Bueno, enseguida nos vamos a José Luis Espert. Yo les digo, estoy como... Siempre me dejo llevar por mis emociones, ¿viste? Cuando hago el programa. A mí me encanta Malamud, me encanta. Siempre lo escucho. Hay cosas con las que no comparto y no coincido, pero me gusta escucharlo. Es un tipo que... Es analítico. Sí, me parece muy interesante. Pero lo dijimos cuando se lo pregunté, ¿viste? ¿Cómo ves a la Argentina de acá seis meses? ¿Vos cómo la ves? Porque a mí me está dando como un nudito en la boca del estómago. Yo siento que esto va para peor. No porque sea una sabia ni una politóloga, porque no lo soy. Tengo mucho sentido común, tengo mucha calle. Y voy viendo la angustia social, José Luis, que vos la debés ver todos los días cuando salís a caminarla. Esto que le hagan este golpe blando a Alberto dentro del propio kirchnerismo, la cámpora máximo y su gente. Es una psicopateada, creo que decía antes Andrés Malamud. Digo, se psicopatean entre ellos, pero lo peor es que nos psicopatean a nosotros. ¿Cómo crees que los argentinos estaremos, antes de irme a conversar con vos, de acá a seis meses, que parece poco, pero es como un montón, si no llegas a fin de mes, si te van a subir los impuestos, si se viene el tarifazo, si es la reforma laboral, como muchas cosas en el medio de un gran caos, a lo que Malamud decía, y además la guerra, que también nos va a complicar. Pero de acá a seis meses... Mucho más complicado que hoy, lamentablemente. ¿Qué sería? Ponérmelo como un ejemplo. Mucho más complicado, te pongo un número, pero la inflación no te va a bajar de 4 o 5% anual. Perdón, por mes. ¿Anual? Ah, perdón, por mes, por mes. Decime, 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 porque tenemos una inflación más grande que viene a estudiar. La gente va a seguir con problemas para llegar a fin de mes. Eso, eso, andame a la práctica. La gente va a seguir con problemas crecientes para llegar a fin de mes, te diría. Las empresas no van a demandar trabajo en estas condiciones de unas leyes laborales de la época de las cavernas. La economía va a estar muy complicada, no vas a crecer, vas a tener una estampida de precios, de la presión impositiva va a volar. Estos dementes del gobierno piensan a llevar los valores inmóviles del... Al revalúo. Los valores fiscales... Perdón, ¿estás hablando de hiperinflación? No, 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 hiperinflación no. A ver, pará, pongámosle números. La hiperinflación fue 4% de inflación por día. Claro. Nosotros tenemos 4% de inflación por mes. Para pasar de un mes a un día tiene que tener una desintegración del sistema político como fue en el 89. Yo no lo veo a eso. Que veo problemas crecientes, sin duda que los veo. Yo veo que la inseguridad va a seguir... No, veo todo peor, la verdad. Pero, José Luis, hay un quiebre importante también en la oposición, serio. Yo tengo que disentir con Malamud. El acuerdo por el fondo dejó expuesto eso. El otro día lo vimos cuando se pararon los diputados juntos por el cambio y se fueron. Los que responden a Macri. Los radicales se quedan sentados. Hoy Morales dice que apoyaría el acuerdo. Y, por otro lado, los de Juntos por el Cambio te dicen no, hay que hacer reformas. Hay un quiebre ideológico. ¿Hay que hacerle qué, perdón? Hay que hacer reformas al acuerdo, al acuerdo por la refinanciación. Entonces, Malamud dice no, no hay un quiebre ideológico. Claramente lo hay. ¿Qué despuesto? La oposición pende de un hilo. Esta alianza que tiene... Y lo oficialismo también, los dos. No, pero el oficialismo ni hablar. Pero eso quedó expuesto. Pero la oposición, que es quien nos va a gobernar en el 2023, nos deja expuestos a un lugar de indeble a los ciudadanos que estamos apostando a ellos. ¿Vas a estar dentro de Juntos por el Cambio? ¿Cómo? ¿Vas a estar dentro de Juntos por el Cambio? No me lo contestes todavía. Me voy a este tape. Porque vos no sos zurdo, nada que ver. Y, sin embargo, decís que tampoco hay que firmar. No, pará. No firman los zurdos. No firman los zurdos. No firman la Cámpora. No firman los libertarios. No firman. ¿Quién va a firmar el acuerdo? ¿Dónde van a sacar los votos? Juntos por el Cambio. Ponele, pero con un arreglito. Vamos a José Luis Spert con este tape, donde él mismo dice que no va a firmar con el FMI. La posición del bloque de Avanza Libertad, no solo de José Luis Spert, sino de Carolina Pippa, para los dos que conforman otro bloque, va a ser negativa. Y va a ser negativa porque en nuestro norte, en nuestro único norte es la gente, y este es un programa que revienta a la gente directamente. No va a quedar un solo peso de crédito para ninguna familia, para ninguna empresa que adquiere a un banco a pedir plata prestada. Se lo va a llevar todo el gobierno porque el agujero fiscal lo piensa financiar todo con colocación de debe interna. Esto está en el programa. Además de un tarifazo y más de un impuestazo. ¿Cómo voy a probar una cosa así yo? Estaría desnaturalizando mi propio trabajo como diputado. Por eso digo, yo no puedo votar una cosa que vaya así, tan diferente y de manera tan clara y obscena contra la gente. Entonces alguien me podrá decir del lado del frente de todo, pero voy a crear un default. No, no. Bajen el gasto, usen reservas, pidan adelanto de la plata a los chinos, a los rusos, lo van como un día, hagan algo. ¿Qué es esto de que si no se aprueba este mamarracho que revienta a la gente, vamos a un default? Ustedes lo que pasa es que tienen ganas de defaultear la deuda. Tan tranquilo en sus declaraciones. Yo te hablo así siempre. Sí, no, hablas con una cosa que quedás como antipático, soberbio, pero después cuando uno te conoce es como vos hablas, es tu manera de ser. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. No, y además venís sosteniendo, yo te digo, venís sosteniendo lo mismo hace 30 años. Tenía pelo cuando decía esto. Tenía pelo, estaba más gordo, y te la recontra, decía lo mismo. Un chachito picarón. Un chachito picarón. Lo de picarón no sé, pero... ¿Qué dicen eso? No, no sé. Capaz que era un boludo. ¿Te dicen eso, chanchito picarón? No, era, era. Ah, era. No, digo, capaz que me estoy pariendo de algo. Estaba gordito, estaba gordito. Pero digo esto, no vas a firmar, no vas a acordar. A mí me parece que tenemos... ¿Quién va a terminar poniendo los votos? Vos no, Milei no, gran parte de la oposición no. Bueno, hay que ver, porque guarda ahora... Esperá, espera, guarda. Sobre el resto. Sí. Pero en este momento está reunida o terminando la reunión la Comisión de Presupuestos de Hacienda a ver si encuentran una manera que juntos apoye la iniciativa. Guarda, todavía no está terminada. ¿Cómo sería eso? No, no, bueno, juntos que ha dicho, que lo dijo en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, son tantas horas ya que ya... Creo que fue ayer, ayer fue, ¿no? Hoy también estuve en la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Ayer el reclamo de juntos era no nos queremos hacer cargo del programa económico de ustedes. ¿Qué? Porque el proyecto de ley que estaba dando vuelta tenía un artículo que decía ok al préstamo y el segundo ok al programa económico. Y eso no lo quería juntos. Capaz que se le sacan eso juntos, vota. ¿Sabés algo de eso, Spilman? Sí, el preacuerdo que llegaron en este momento estamos tratando de definirlo ahora. Sergio Massa con el presidente Alberto Fernández es que el proyecto de ley lo único que se apruebe es la refinanciación de la deuda con el FMI, es decir, aprobar el nuevo crédito, sería de alguna manera, del gobierno y refinanciar lo que fue el crédito de 2018. Y con eso, juntos por el cambio, daría los votos, por supuesto, sin agregar... Para el cuerno. Para el cuerno. Sacando lo que decía muy bien José Luis que es el programa económico que incluiría, lo ponemos en potencial, una suba de por lo menos 4 o 5 impuestos. Se agarra la cabeza. ¿De qué te ríes? Porque yo quiero llorar. O sea, a mí me alterra todo esto. ¿Sabés qué me río? Yo qué le dije siempre juntos. Ustedes son kirchneristas de buenos modales. Desde que aparecí en la política en 2019. Me dijeron de todo, te imaginás. Me querían. El 19 casi me matan. ¿Y por qué kirchneristas de buenos modales? Porque, mirá vos, esto... Lo que está contando Milman. Esto, lo que está contando Milman, ¿qué es? Milman. Sherry Milman. Ya me dijeron, diputado y de Patrizia Urge. Sherry Milman. Le faltan un poquito más de teta. Es Pilman. Somos los dos judíos, pero uno diputado y otro es periodista. Bueno, me faltaba una S, chido. Y serían con buenos modales. Pero a ti lo que importa, que el programa es... Revienta a la gente de impuestos, revienta a la gente de tarifazos y no hay otra cosa. O sea, ¿qué importa si está puesto o no está puesto en el articulado? Ya sabemos cuál es el problema. ¿Pero qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que acordar? ¿Hay que pagar? Porque si no vamos al default y eso sería una tragedia aún peor. No, a ver, primera cosa. Digo, explícaselo a la señora que está en la casa, que no saben de economía, que no entienden mucho de política, pero quieren saber, porque se habla todo el tiempo y en qué los va a afectar a ellos directamente con su economía. Olvidémonos del programa con el fondo, si querés. Sí. Lamentablemente tengo que decirte y decirle a la señora, como decís, que le hable que esto va para peor. La actividad no se va a recuperar, no va a haber recuperación de la demanda de trabajo, la inflación va a seguir siendo muy alta. Argentina va a un camino más difícil del que ya está, porque se están haciendo mal las cosas. No es porque estamos meados por los perros. No, estamos haciendo mal las cosas. Entonces, si vos la haces mal, ¿qué resultado vas a tener? Te va a ir mal, no que te va a ir bien. Mirá, mirá, me están diciendo que en Diputados TV pueden ponerlo, chicos, me dicen que está pasando ahí, firman dictamen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto que vos decís? Sí, no es firma. Sí, presupuesto y Hacienda. Es ese acuerdo que acabo de contar, va a haber mañana sesión a las 14 horas. Es muy cortito el dictamen. Dice básicamente que el gobierno va a poder refinanciarse, el autoriza el gobierno a refinanciar la deuda del FMI. Es muy cortito, son tres artículos nada más. Está bien, pero a ver, nos toman medio de boludos. Medio. Todos sabemos cuál es el programa con el fondo. Vos te metés en el sitio del Fondo Monetario ahora y aparece el programa. Ahora acá no lo quieren poner en el articulado. No, no está. No, viste. Es un chiste. Es un chiste. El presidente dijo que no está dispasa. Tiene que estar el programa. En el articulado tiene que estar el programa. ¿Y por qué no está? Bueno, lo han sacado en una negociación trasbambalina de esas típicas de la política que nos ha destruido donde mira, no me pongas el programa porque si no, no te lo voto al préstamo con el fondo. ¿Pero hay plata para que eso no salga? No, no sé. A lo mejor no hay plata, simplemente es que junto no quiere dar la cara. Es decir, banco el programa o no lo banco al programa. Es decir, estas cosas a mí me tienen empodrido en Argentina. Como ciudadano, yo pienso lo mismo que como diputado. Estas cosas me tienen empodrido. ¿No lo votás y no va en un default, José Luis? Esa es la pregunta que te pregunto. No, es otra mentira pero es otro lado. No lo apoyo, no apoyo nada. No vas un default, por eso viví en el chiste con la izquierda y la derecha. Esto de junto es de cagones. Den la cara y digan que el programa es una mierda porque revienta a la gente y vos votás en contra. Ahora, tampoco te comas la curva del lado del frente de todos. Juntos son cagones. No te comas la curva del frente de todos también porque son conjuntos de psicópatas como se comportan. Te dicen ¿es esto o el default? Mentira. Si tenemos de un lado psicópatas y del otro cagones estamos jodidos. Sí. Muy. Fíjate cómo nos va. Por eso, estamos muy jodidos. Pero dejame al lado del frente de todos. Te dicen ¿es esto o el default? Mentira. Hace un programa económico que no reviente a la gente porque esto lo van a reventar a los ciudadanos de a pie y te voy a contar por qué. Sí. Hace un programa económico como la gente si no llegás al 21 y 22 de marzo que tenés que pagar una troja al fondo monetario no defaultes usó un pedacito de las reservas que tenés que usar. Hay reservas para pagar el 21 y 22. La pagás no entras en default y armás un programa económico serio no es tema marracho que si bien no aparece adentro de la ley según lo que dice Spilman ahora que se aprobó en la comisión de presupuesto todos sabemos cuál es el programa si se dio a conocer. ¿Y cuál sería la salida? La mejor salida. A ver, el programa económico que se va a aprobar mañana o se va a tratar mañana aunque no aparezca en el articulado ya lo conocemos cuál es es un programa económico que hace déficit cero en tres años. Hoy tenés un agujero de tres puntos el producto en tres años desaparece. porque si que bueno eliminan el déficit fiscal ahora sin ponerse colorado el ministro Guzmán ayer me dijo y se ven los números que el gasto público baja cero o sea que todo el ajuste lo hace la gente de laburo ¿con qué lo hace la gente de laburo? El ajuste lo van a reventar impuestos lo van a cocinar impuestos la primera cosa que van a hacer es cuadruplicar en Cava por lo menos y en provincia de Buenos Aires va a ocurrir lo mismo a la larga van a cuadruplicar el valor fiscal de los inmuebles residenciales y esto puede afectar hasta la primera vivienda también para acercar el valor fiscal de los inmuebles al valor de mercado imaginate que bienes personales que hoy recauda cerca de 400 mil millones de pesos no 280 mil millones de pesos lo van a hacer más que duplicar la presión impositiva sobre bienes personales vuela acá la gente no va a saber cómo salirse de tener una vivienda porque la van a matar directamente y después hay escondidos pero en ese caso no explota todo por el aire porque de verdad ¿cómo va a ser la gente para pagar lo que no puede pagar? Yo no voy a frotar la lámpara esto complica todo mucho claro es que nadie quiere frotar la lámpara porque somos todos argentinos pero lo que digo es sentido común es imposible si yo tuviera claro que terminamos en un 2001 o en una hiperinflación te lo diría hoy pero no lo tengo claro sé que la situación se agrava pero ¿y a dónde vamos José Luis? ¿cómo? ¿pero no estamos en un precipicio? sí viendo si vamos un paso no, espera, espera Argentina hace 80 años que va para atrás está en un tobogán ese tobogán a veces no es lineal sino que es un serrucho en realidad que va para abajo a veces te recupera y cae te recupera y cae te recupera y cae nosotros estamos cerca de tener otra caída fuerte o sea una crisis o sea de caer más de lo que venimos cayendo pero eso no significa que se termine Argentina pero va a haber más pobres José Luis no tengo duda no tengo duda esto es lo que quiere saber no tengo duda va a ser más pobre sí pero a ver pero somos una fábrica de pobres más pobres que somos una fábrica de pobres y de indigentes más pobres y más indigentes es la de Bacle ¿qué va a haber? ¿qué porcentaje de pobres? a ver Perú llegó a tener más del 65% de la población pobre bueno que si tenemos más gente pobre como si el 70% podemos llegar ahí a ver te quiero decir que lamentablemente o no los países no desaparecen entonces pueden ser infinitamente prósperos o infinitamente miserables pero cuando tengo más inflación que Venezuela José Luis o sea es una locura pero José Luis cuando vos decís que va a haber más pobres ¿qué significa? ¿haber más desocupación? ¿que va a haber más inflación? ¿que va a subir el dólar? ¿que va a haber más recesión? todo eso vas a tener más hambre la gente todo eso todo eso junto la polenta va a valer mucho porque todo eso junto que vos decís causa más progresa que vos tengas más inflación ya no más provoca más pobres porque el pobre no tiene cómo defenderse frente a la inflación no tiene cómo la gente que tiene un depósito en el banco que puede haber afectado que puede haberse afectado aquí hay que tener un plazo fijo entre 30, 60, 90 días los bancos están relativamente sólidos pero va a perder contra la inflación a ver acá va a haber pocas cosas que le vayan a ganar a la inflación va a haber pocas cosas muy pocas cosas te diría el dólar con suerte le puede llegar a empatar a la inflación pero salarios las ganancias empresarias todo eso va a perder la tasa de los depósitos en plazo fijo todo eso va a perder contra la inflación la inflación de este año está en un piso de 60% ¿por qué no explotaría con la realidad que me estás contando? eso es para que vuelva ¿qué es explotar para vos Viviana? y un estallido social sí, puede ocurrir puede ocurrir puede ocurrir y sí la gran de la rúa es un estallido social si estamos contando que de 50% y pico de pobres nos podemos ir a 60 y pico 70 que la gente que la gente va a estar más pobres acá los temas por los fondamentos los fondamentos políticos si no fuera por los planes sociales ya estaría estallado todo digamos con los planes porque los planes también han servido para destruir la poca cultura del trabajo que había antes o sea cuando yo era chico el sueño de los papás de uno era mi hijo el doctor después fue mi hijo empleado público hoy ya es beneficiario de un plan o sea nos están dinamitando la cultura del trabajo con el tiempo pero guarda que lo de la rúa estuvo muy inflado por la política también los que estaban en la oposición en ese momento el peronismo el peronismo no es menor que gobierne hoy para evitar un estallido social los estallidos sociales no ocurren solamente porque la gente tiene hambre hay política detrás José Luis ahora Alfonsín estuvo ahí es radical y apoyó Alfonsín con Dualde digo porque siempre el peronismo es el chivo expiatorio yo dije no 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 pregunta José Luis ella me preguntó por de la rúa sin duda que el peronismo con Dualde estuvo detrás de la caída de la rúa eso es lo que fue no digo que el peronismo es la culpa de todo en este momento para la opinión pública el liberalismo es la falta de respeto es algo nuevo eso es lo positivo para otra parte la opinión pública también da temor porque presuponen que significa dolor es decir que van a venir con una serie de ajustes que van a generar este dolor social que todos tememos ¿qué le contestás a eso? a eso le contesto que es todo lo contrario de lo que el sistema político que lo destruyó les vende lo que decimos nosotros es todo lo contrario porque más dolor que el que ya tiene la gente por culpa de esta política imposible más dolor el dolor ya ocurrió ya somos miserables yo creo que puede ser peor no, bueno porque la propuesta nuestra es justamente hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien no donde vive mal la política que gobierna Argentina es la que llevó a la Argentina a que estemos cada vez peor gracias good night good luck ahí está good night nos vamos al corte enseguida venimos con más no te vayas gracias por el corte